Voy a tocarles un tema ahora que se llama... Se llama... Cinemaveri... Si no, también se puede llamar... Sucedió en Punta del Este Y fue una película, ¿no? Antiojos negros de Carey Auriculares en la sien No me escucha, no me ve Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez El tipo del Mercedes-Benz Que esta tira baila Tiene sola cosa en mente Solo una chica tonta Más bajo el sol El cuerpo y la propaganda del ansiador Él sabe cómo impresionar, caminando como tal sol Él se va y ella va Y yo estoy en cualquier planeta Presiento que algo va a pasar Las plumas del favo real Las plumas del favo real Oscurecen hasta el sol Y él se siente rey de la selva Y yo estoy con la máquina de mirar Justo en un paraíso para afirmar Yo puedo compaginar La inocencia con la piel Yo puedo compaginar Yo nací para mirar Lo que pocos quieren ver Yo nací para mirar Yo nací para mirar Yo nací para mirar Más auf Ahora menciste de probar Ahora estimula Sus membranas Por la hotline En ese mar en solitarios, la gente se abre un poco más Estados pobres millonarios se pueden encontrar Cayeron los auriculares y los anteojos de Cadey La luna baja en los colores, es de noche otra vez La luna baja en los colores, es de noche otra vez La luna baja en los colores, es de noche otra vez La luna baja en los colores, es de noche otra vez La luna baja en los colores, es de noche otra vez La luna baja en los colores Es de noche una segunda vez